Un borracho ¿Eh? ¿Qué hace un chiquillo? Un borracho, llega muy borracho a la casa, muy borracho y dice ¡Abrime, negra! ¡Abrime la puerta! Cuatro de la mañana ¡No, no te abro porque venís borracho! ¡Abrime, mi vida! ¡Abrime la puerta, por favor! ¡No te abro, borracho! ¡Andá, termina de tus amigos! ¡Abrime que traigo una flor para la mujer más linda del mundo! Y la conmueve La mujer le abre la puerta y dice ¡Desgraciado, ¿dónde está la flor? Y la mujer más linda del mundo, ¿dónde está la flor? Hablando de carne, parada colectiva Viene un señor y le dice al otro Bueno, señor, ¿hace mucho que es pera? No, yo no soy pera ¡Aaah! Un torero español Que desgraciadamente en una corrida de toros Pierde un testículo Se casa con una piba argentina Pero la piba argentina le había hecho una trampita Le había dicho que era virgen Llegada la noche de bodas En el momento de consumar el acto Ahí el torero se da cuenta Del engaño de la piba argentina Y... Y salta al hilo, lo hago Le dice Oye, mujer, que me has engañado Tú me dijiste que eras virgen Bueno, sin ir más lejos Le dice la piba A vos te falta un huevo Y yo no te digo nada ¡No! Bueno, pues que lo mío ha sido en una acogida Ay, lo mío, ¿qué te cree que fue un ladrillazo? Gallego Ford La repugna madre que te parió La piba de tu tía La más gorda que usa una oveja de tampo Porque tiene la caja Desfondada como un fantón viejo La muy flujo No, 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 no ¿Vos te parece que podés decir esto? Bueno, bueno, mejor No, pero para No lo conocés por la edad que tenés Pero es el cuento de cabecera del doctor Sokolinski No, pero no podés decir esas cosas acá No podés decir esas cosas ¿Tenés uno de chicos? ¿Uno más suave? Uno de pibes, dale Vamos con uno de ellos ¿Querés que yo te dé el pie de mi último chiste? ¡Ah, loco! ¡Peda! Están dos nenes jugando en la vereda, ¿no? Y uno le dice al otro ¿Vos sabés andar en triciclo? No, no sabo, le dice el otro nene No, no se dice no sabo, le dice el otro Se dice no sepo Y la vecina que estaba barriendo al lado Escuchó la conversación de los nenes y se arrima Y dice, chicos, ¿les puedo explicar algo? ¿Sí? ¿Cómo no, señora vecina? No se dice no sepo Y no se dice no sabo Ah, ¿y cómo se dice? Se dice no sé Y si no sabés para qué mierda te metés, vieja Y la repudia madre que te pagó Que abuela a todos tus vecinas Que se juntan a jugar a la canasta En vez de estar agitándose la c*** peluda que tiene Pará Maltoquita por atrás Basta A mí no me hace, no sé No me podés decir una cosa así ¿Me podés decir uno que no sea tan fuerte, así tan agresiva? Este es para pensar Este es bueno A ver, ¿cómo va? Este es un mensaje El Congreso de Mujeres que se juntan Para cambiarle el nombre al miembro masculino Y deciden ponerle Bill Gates de ahora en adelante Bill Gates Porque es asquerosamente rico el hijo de p*** ¡Ay no! ¿Aquerosamente rico el p***? Yo no puedo creer No, no, no ¿Por qué le dan ideas? La ch*** No, no, no Yo no puedo creer lo que está pasando ahora Evidentemente te está cagando ¿Es un chiste? No ¡No! ¡No! ¡No!